Os voy a mostrar los distintos tipos de orquídeas que podemos encontrar. En un programa anterior ya os enseñaba estos Phalaenopsis pequeñitos que son muy decorativos, para espacios pequeños van muy bien. Esta en concreto, el Oncidium, es una orquídea preciosa. Tiene una inflorescencia con multitud de flores en colores amarillos que son realmente elegantes. Los Phalaenopsis, orquídeas protagonistas en muchos de nuestros programas de CoGarden. Aquí las veis cultivadas en recipientes con distintos geles, haciendo distintas composiciones. Hoy no vamos a trabajar con el Phalaenopsis, pero antes de empezar con la orquídea que va a ser la protagonista de hoy, os quiero enseñar esta maravilla. Fijaros, es una orquídea banda. Se trata de una orquídea aérea. Como veis, se suele introducir en un recipiente de cristal para intentar mantener al máximo la humedad ambiental en torno a esas raíces. Hay algunas raíces que ya están deshidratadas y otras que están completamente hidratadas. Es muy importante que estas orquídeas tengan un montón de humedad ambiental. Las flores son impresionantes. Si habéis estado de viaje en Tailandia, seguro que habréis visitado un vivero de orquídeas donde las orquídeas banda suelen ser las reinas. Suelen estar colgadas de los árboles o de distintas estructuras y allá, como estamos en un clima tropical donde hace calor y mucha humedad ambiental, estas orquídeas crecen de maravilla. Bien, la protagonista para el programa de hoy va a ser el oncidium, esta orquídea que os decía con una inflorescencia amarilla preciosa. Y antes de empezar a plantarla, os voy a explicar cómo funciona el proceso de crecimiento de esta planta. Esta planta va creando nuevos bulbos, nuevos hijuelos, que se componen, como veis, de un bulbito del cual salen dos hojas. Una vez al año de cada uno de estos bulbos va a salir una inflorescencia, una nueva floración. Y una vez que la inflorescencia está ya acabando el ciclo, vemos que el bulbo empieza a marchitarse, empieza como a deshidratarse, le empiezan a salir estas arrugas. Eso no pasa nada. Cuando la inflorescencia acabe por completo de florecer, cortaremos el tallo de flor, pero podemos observar en esta planta cómo sigue el proceso de evolución de la misma. Tenemos un nuevo bulbo, que en este caso está completamente hidratado, está completamente turgente, y si os fijáis, de este bulbo empieza a emerger un nuevo tallo de flor. Un nuevo tallo de flor donde vemos los distintos capullos, que todavía están muy pequeñitos, pero esto nos va a asegurar una floración prolongada. Si las cultivamos adecuadamente, con la suficiente luz y la suficiente humedad, vamos a tener orquídeas durante un periodo bastante prolongado, porque va regenerándose continuamente. Para hacer el cultivo vamos a utilizar un recipiente de cristal. En vez de utilizar un recipiente alto, donde con el recipiente alto y el leoncillo, que es una orquídea que coge bastante tamaño, tendríamos un problema en la habitación de Susana, que es una habitación bastante pequeña, nos hemos descantado por un recipiente cuadrado. Vamos a hacerlo primero un drenaje utilizando una grava blanca. Un canto rodado blanco. Así, suficiente. Y aquí vamos a tener siempre una reserva de agua. El sustrato que vamos a utilizar va a ser un sustrato específico para orquídeas. El oncidium es una orquídea que suele crecer adherida a los troncos de los árboles, como muchas otras orquídeas. Y, por tanto, requiere de sustratos muy, 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 muy sueltos. Normalmente suelen ser sustratos a base de corteza de pino. Y este, en concreto, es una mezcla muy, muy adecuada, porque podemos ver, en esta mezcla de sustrato, que la composición es corteza de pino, perlita y trozos de turba. Ahora vamos a añadir suficiente sustrato. Y a la hora de hacer la plantación de estas orquídeas hay que andar con muchísimo cuidado, porque el cepellón que hace la planta es prácticamente inconsistente. Al ser corteza de pino, las raíces no son capaces de adherirse completamente y se pueden desmoronar con bastante facilidad. Por tanto, vamos a quitar las raícitas que están aquí, así, y con cuidadito, para adentro. Vamos a hacer una plantación con dos oncidiums. Añadimos más sustrato y vamos con la siguiente. Para acabar la composición, a nivel decorativo, colocamos también unos cantos rodados blancos y el riego. Vamos a regar, asegurándonos que en la base del jarrón de cristal siempre tengamos una reserva de dos centímetros de agua. ¿Veis? Esto va a asegurar la suficiente hidratación del sustrato y que las raíces siempre tengan humedad ambiental, para que estén turgentes y vigorosas. Y nada, yo me voy con la orquídea. Gracias. 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 Gracias.